Pues exactamente aquí, la tumba de los mártires, la tomb es más como una fosa colectiva. Esto no es una tumba, esto es un monumento con un par de lápidas inscritas dentro, en honor a los que estaban aquí rezando en 1680 y algo. Y además habían firmado el covenant de no aceptar la autoridad divina del rey. Porque decían que la cabeza de la iglesia era Jesucristo y que ningún humano podía pretender ser la autoridad divina de la iglesia. Y hay muchos mártires de los covenants, se llaman los covenanters, los que firmaron el trato o el pacto o el covenant. Pero bueno, aquí precisamente fueron sorprendidos y asesinados por estar rezando y por haber firmado el pacto. Básicamente los buscaban, los perseguían y los mataban. Por Dios, son mártires. Gracias. 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 Gracias.